de la calle 80 con extra promo 20% de descuento para que llenen esa nevera la llenen de todo excepto los alimentos frescos eso sí hay que aclararlo monimolano son muchos los productos miles de productos que están en descuentos así que acérquense a cualquier jumbo especialmente a este donde nosotros estamos que es el de la calle 80 para que llenen la alacena para que tienen también la nevera el último momento se nos llenó la sala se nos llenó la sala de invitados unos más concentrados que otros si unos que han entrado en la queja porque es que hay a mí sin café yo no funcionó dijo en un café y un pancacho accidente menos exigentes de muchacho pues estamos hablando de un tema interesante de un tema profundo y es el trasplante de órganos y hemos tenido expertos desde diferentes ángulos unos que los han vivido otros que los han sufrido de alguna manera y por supuesto la especialista arranco por mi lado derecho si él es un sobreviviente un hombre del arte un teatrero bravo y que está aquí para presentarnos también su nuevo show bernardo garcía ferni cómo estás te quiero desde desde maguso te quiero imagínate magusito me llamo la vida a mí no me dio eso no a mí no me dio eso ya vamos por ese lado ella guapa talentosa que también ha vivido un proceso particular con el tema de su trasplante la guapísima y talentosa adriana betancuña amor bienvenida no feliz siempre estar en bravísimo y qué rico que estemos hablando a ese presente eso es eso eso es como se llama si la guapo exitoso hombre que factura también hombre sano hombre que factura y además sigues con el show no me siento como en una sesión de rehabilitación hola amigos no nos vemos como 15 días gracias por hacerme madrugar a todo el equipo tan bonito yo me acabo acá en la 80 sí muy bien esta madrugada tiene un propósito y es que vamos a hablar de trasplante de órganos y para eso órganos y de tejidos tenemos una especialista ya sea doctora médica internista especialista en cuidado crítico y además experta en trasplantes ella la doctora carolina guarín arranquemos con la con la parte seria y por favor carolina pero me está doliendo pues que es un trasplante de órganos técnicamente cómo se definiría en términos médicos el trasplante órganos es e injertar un órgano que está bueno que está completamente normal a un paciente que tiene un órgano completamente dañado ese es el de poner un órgano bueno a un órgano que está completamente a quien puede ser un donante potencial que es que tipo de contacto compatibilidad se mira y bueno todos podemos ser donantes no existe ningún limitante para poder ser donantes pero existen algunas características que nos hacen ser compatibles con unas personas más que con otras y en ese sentido para poder hacer un trasplante requiere que exista esa compatibilidad si no existe la compatibilidad presentamos rechazos y hay tres tipos de rechazos por ende si nosotros no somos compatibles no podemos trasplantar aún más esto refuerza que en colombiano existe el tráfico de órganos porque si no existe compatibilidad tú no puedes trasplantar a nadie ok eso está muy interesante adri ella lo mencionó el rechazo de un trasplante cómo se vive hay expectativa cómo lo ha vivido tú y cómo ha sido ese proceso pues uno sabe que existe la posibilidad siempre porque pues los médicos son muy claros desde el desde un principio en decir que hay que cuidarlo mucho que pilas con los medicamentos sin embargo siempre existirá el riesgo de que tu cuerpo rechace ese órgano porque por más que sea un órgano que tu cuerpo lo necesite es un cuerpo extraño porque viene de otro cuerpo como se vive pues uno quisiera que no les llegara esa noticia nunca y menos por ejemplo tan rápido como me llevo a mí pues a mí me duró mi trasplante solamente siete años 2014 recibí mi trasplante en dos mil diecinueve empecé ese rechazo y bueno trate dos añitos con dietas cambiando un poquito mis rutinas de mantener ese órgano y duré durante dos años más lograrlo siendo vegana bueno haciendo otro medicina biológica pero claro es un desastre que te digan que rechazaste ese órgano que además esperaste por tanto tiempo yo ya llevaba un año y medio en diálisis antes de que me hicieran mi trasplante y son procesos que son muy difíciles o sea el tema de actitud sí de meterle ganas pero siempre es un proceso difícil o sea estar sometido a un tratamiento como la diálisis por ejemplo que lo tienes que hacer todos los días en algunos casos o tres veces a la semana en otros es que te cambia la vida y que te cambie tu rutina y tener que estar ya 100% enfocado en eso doctora porque se puede presentar un rechazo de órgano si ya se han hecho exámenes estudios hay compatibilidad porque puede pasar esto adriana lo comentaba ahorita y es que el mismo cuerpo empieza a detectar lentamente que no es propio ese ese órgano que tiene y a pesar de tener inmunosupresión que es lo que manejamos para que el paciente digamos que tolere ese órgano en algunos casos por más medicamentos que pongamos el cuerpo es tan inteligente que se da cuenta que eso no es de él y él empieza a producir esas células que van en contra del mismo pero de que depende de muchas de muchos factores de muchísimos factores porque realmente digamos que la inmunosupresión que esos medicamentos de adherencia que debemos tomar para digamos que mantener ese órgano dentro de nuestro cuerpo permiten que se prolongue el tiempo en que el cuerpo no detecte el órgano sin embargo como te digo el cuerpo es muy inteligente las células madres son muy inteligentes y ellas detectan rápidamente que no son de nosotros y empiezan a producir células en contra del mismo órgano no es en todos los casos a veces pueden durar muchos años con el órgano y nunca darse cuenta así que lamentablemente es sensibilidad a algunos órganos que en que eso pase más rápido es decir a mí la mano más fácil un riñón o un corazón o un hígado no sé no adri eso puede suceder en cualquier órgano trasplantado en cualquiera el caso de jazama es un caso particular porque es un auto trans planto atrás atrás tras pero el rechazo es lo mío porque mi papá las tarjetas todo porque es un caso particular pero creo que lo que tú decías es muy cierto sea la actitud cuenta desde el principio en el caso mío el trasplante de médula tenía dos opciones un donante o que autógeno autógeno autólogo lo intenté no pero cuando me dijeron empezamos a mirar bueno pero quién va a donar células madre para la médula pensamos en las niñas pero creo que el procedimiento es es bastante tiene que ser mayores de edad si la idea es que sean bueno a ver también se hacen menores de edad faltaba más sin embargo digamos que para jazam si se busca primero pues que sean adultos claro sí pero entonces gracias a dios la oncóloga dijo no vamos a intentarlo autólogo y entonces me hicieron el procedimiento y creo que fue como o sea es un reinicio a mí las quimios no me tumbaron el pelo gracias a dios pero el trasplante si me voló absolutamente todo y creo que la tercera noche fue durísimo porque yo siempre lo comparé con un cambio de aceite porque salió bueno estaban esperando dos millones de células pero salieron 11 que también fue una bendición y nada gracias a dios los 100 días después de fue una recuperación muy fuerte pero si es un cambio de vida de actitud de hábitos la alimentación ya tomó tinto sin azúcar eso está muy bien señor muy bien pero porque no trabajó azúcar usted hay hay todo esto si estamos hablando un tema técnico incluso vamos a hablar un tema legal más adelante que dicen las leyes pero en tu caso hay un tema de vida un tema de relación se de reencuentro con una hermana con la cual estabas no 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 tan cercano y como esa historia cambia tu corazón más allá del tema de salud bernardo en mi caso fue haplo idéntico porque es media hermana es la hija de fernando garcía mi padre que en paz descanse también y en ese momento no no nos frecuentábamos tanto no es como que cada fin de semana marchamos o la invitó a almorzar o por razones que pues mi dios sabe pero a partir de esta circunstancia que es una maestra increíble y fantástica porque realmente te ponen en el plano de la realidad el vínculo se ha fortalecido la manera la cual nos comunicamos con mis sobrinas todos los días o por lo menos tres veces por semana buscamos saber cómo está qué ocurre me acompañó en el proceso en el caso particular estaban esperando cuatro millones de unidades y ella sacaron cinco millones seiscientas además es uno se imagina trasplante de médula que le van a abrir por acá y no es catéter venoso central la imagina que lo van a ponerlo lo primero que uno se imagina claro no 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 ya no gracias catéter venoso central dura 30 minutos es una bolsita y de ahí en adelante los trasplantólogos me matólogos oncólogos es atento porque puede pasar la enfermedad injerto contra huésped entonces los 100 días son sumamente importantes porque además un fenómeno que se llama el quimerismo así que viene de la quimera no este animal mitológico y somos querido colega máster quiméricos es decir ya no somos quienes éramos una de las doctoras me dicen aquí venimos a hacer un reset de médula si es decir vamos a hacer que todo su cariótipo cambie entonces uno dice virgen santísima que dicha que la tecnología y gracias a la investigación el rango de vida la esperanza las probabilidades los porcentajes vayan subiendo lo sub vayan siendo más 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 positivas más como dice la aseguradora favorable por favor es a los adjetivos estable favorable vivir con esperanza moderada reservado y eso lo vamos a decir oye la última vez que estuvo con nosotros contándonos sobre todo este proceso satisfactorio gracias a dios nos contaba es que tu hermana también entró en un proceso previo antes de ella hacer la donación del órgano esto siempre pasa doctora cuando se dona en vida ¿cómo se convierte uno en donante? Bueno, como habíamos hablado la compatibilidad marca toda digamos que pauta en trasplante y para eso requiere hacer unos estudios específicos genéticos para poder definir si la persona o que fallece o que está en vida puede donar a la persona receptora por tanto la sensibilidad a la compatibilidad es tan alta que se necesita tanta información que debemos hacer unos estudios que mínimo demoran unas dos semanas en tratar de hacer esta compatibilidad Pero más allá de los estudios ¿hay una preparación también? ¿de la persona que va a entrar? Siempre hay una preparación y no solamente una preparación física sino psicológica porque adicionalmente requiere de una fortaleza personal el poder hacer una donación Adri, ¿hay curiosidad por saber quién te donó ese riñón? ¿hay esa cosita de que uno ve a veces en las películas de quiero conocer a la mamá de la persona que falleció? ¿qué sé yo? Sí, total uno siempre quisiera saber uno mira la historia revisa la historia no se puede o sea, acá no te dicen obviamente por... es un tema yo creo que más de seguridad ¿cierto? sí, el tema es que digamos que en algunos países desarrollados de pronto culturalmente sí se puede saber pero aquí lamentablemente siempre buscamos una granza secundaria entonces también no es bueno porque empieza la familia a echarle en cara a ese riñón es que acá es otra cosa acá es otra cosa como que ese riñón es una es que sí, sea mucha curiosidad uno quisiera saber uno quisiera agradecer directamente a esa familia porque pues, valga decirlo estábamos en las manos de la familia de esa persona que falleció acá hay una ley del donante que pues esto sí lo voy a decir dilo que la ley existe y la ley supone que todos somos donantes pero en realidad a la hora del T nadie es donante o sea, es que tu familia la familia de esa persona que fallece sí quiera donar o sea es la familia la que decide claro es la familia la que decide entonces la ley yo siempre he dicho que a esa ley le falta un pedazo y me engregarán pero yo digo que le falta un pedazo a la ley yo digo que le falta un pedazo a la ley por eso porque dice que todos somos donantes en Colombia pero a la hora del T cuando una persona está en muerte cerebral que es la mayoría de las personas aptas para ser donantes que ya están con muerte cerebral que no van a despertarse de ahí y lo único que hay que hacer por ellos es desconectarlos de esa máquina pero todos sus órganos están en perfecto estado Dios va el comité médico o el comité de trasplante a preguntarle a esa familia a explicarle qué pasó con su familiar cuál es el procedimiento a seguir y que hay otras personas que están en un estado muy grave o bueno y que para vivir o mejorar su calidad de vida necesitan un órgano quieren donar es un momento de intenso dolor en el que la mayoría de la gente podría decir que no hay que estar muy consciente muy informado o que le haya pasado a uno de pronto qué dice la ley realmente doctora sí la ley es la 1805 del 2016 y ella promueve a que las personas que no desean ser donantes deben hacer una notificación ante notaría y el Instituto Nacional de Salud para negarse a ser donantes sin embargo promueve 100% la donación qué ha pasado y es lo que nos cuenta Adriana y es dentro del proceso del duelo cuando nosotros damos la información de la muerte la familia debe entrar en otro proceso que es el proceso de la donación de órganos y creo que aquí la educación y la parte cultural hace digamos que es la base de todo el proceso como no conocemos y como aún tenemos tantos mitos en la cabeza de cosas que no suceden en Colombia esto impide que la donación se dé las familias no hablan de la muerte nosotros no hablamos de la muerte en casa y como no hablamos de la muerte porque pensamos que si hablamos la estamos llamando exacto no hable de eso que lo llama entonces esto constituye un obstáculo completo para nosotros qué pasa cuando hablamos de acaba de fallecer tu familiar vamos a proceder digamos que hacer el proceso de donación no pero yo no había hablado de eso Carolina nunca me dijo nada nosotros no hablamos de eso y aquí hay que esperar al familiar esperamos a ver qué hacemos todos qué decidimos todos y los órganos se van deteriorando en un proceso de duelo que puede durar muchísimo tiempo y no nunca hay fin de un duelo lo cual significa que no podemos rescatar porque los órganos tienen tiempos específicos para ser extraídos del cuerpo y ahí perdemos los órganos madre de Dios si nosotros fuéramos un poco más estrictos probablemente no tendríamos ni lista de espera en Colombia porque la cantidad de pacientes que falle en la lista pues obviamente no tendríamos pero otra cosa y es que diciendo la ley que todos somos donantes también hay otras limitaciones o sea se depura la lista o sea si hay 10 personas potenciales donantes de esa lista esta lista se depura por diferentes razones si estuvo en cuidados intensivos mucho tiempo si recibió ciertos medicamentos si sufrió ciertas enfermedades entonces ya esos órganos tampoco sirven entonces se va depurando la lista y va reduciéndose el número de verdad donantes y eso es lo que porque en este momento Adri tú todavía no estás en lista o sea tú dejemos la punta bueno eso es un puente eso requiere más tiempo nuevamente de análisis y de ingresar otra vez vamos a hablar de ese tema de la lista de espera nuevamente Adri no está en esa lista está haciendo todo por entrar ese es un tema otro tema el humor en el caso de Hassan y cómo científicamente se puede demostrar que el humor es sanador puede a través de la neurociencia sanar enfermedades Bernardo está en el teatro ya no va a agendar también porque están cortados por la misma tijera ¡bravísimos! ¡ay me encantas el elefantino! ¡no no no! estamos de un fresco de un elegante jumbo de la 80 en las extra promos Mori y Molano nos quedamos con una pregunta en punta bastante importante mi Adri y es que yo quiero saber por qué si desde ya hace unos años definitivamente tu cuerpo rechazó este órgano ¿por qué no estás en una lista de espera nuevamente? ¿qué está pasando? pasa que en Colombia el tema de la salud hace que esos procesos se demoren bastante en mi caso por ejemplo empecé mi protocolo de trasplante tengo que decirlo en una de las mejores clínicas de Bogotá pero pasan cosas como que yo desde junio del año pasado tenía que hacerme un examen que se llama cistoscopia con sedación que es un examen bien complicado pues molesto y mi EPS me manda a un hospital de primer nivel a que me hagan este procedimiento tiene que ser a uno de tercer nivel y quién mejor que la EPS para saber tu historia y saber qué es lo que necesitas pero entonces te mandan allá el proceso se demora desde junio del año pasado y todavía no te lo has podido hacer es febrero no me han hecho todavía la cistoscopia entonces es tenaz porque uno va por favor ayúdenme he ido hasta llorando de verdad a la EPS hablar con la jefe de enfermerías del programa de salud en casa y si te vamos a ayudar no ya mismo llamo no tal cosa es febrero o sea han pasado cuantos meses ya y yo no tengo mi examen que es el único que me falta para que me pongan en la lista de espera para nueve meses entonces le pongo actitud soy la más querida voy hago la vuelta yo personalmente hago la fila lo otro un programa de enfermedades como la mía y otras o sea yo vivo en la 145 y no hay sino una unidad de salud en casa de la EPS en Bogotá y entonces quedaba en la 27 Sur con Caracas y uno va allá con la mejor actitud si me entiendes entonces es un montón de cositas y de detallitos que retrasan los procesos que hacen que uno se deteriore más que sus órganos se deterioren más porque la diálisis gracias a Dios existe y es la terapia de reemplazo renal pero también deteriora otras muchas cosas ¿me entiendes? igual que todos los medicamentos que te tienes que tomar la doctora sabe que se hablaba la doctora que la directora de la sociedad de trasplantes porque está sucediendo esto todos los pacientes que entran a lista de espera deben cumplir una serie de exámenes rigurosos para poder entrar a la lista hay que garantizar que todo el paciente que esté dentro de la lista está listo para recibir un órgano y debemos revisar de la cabeza a los pies digamos que esté en perfectas condiciones para en el momento en que salga el órgano estar listos sin embargo lo que dice Adri es cierto y es que hay muchas otras cosas que tenemos que revisar exámenes que hacer pero en las autorizaciones pues no podemos digamos que intervenir porque ahí viene el sistema de salud al cual pues pertenecemos todos que debe fluir para dar digamos y garantizar todos los exámenes necesarios a los pacientes pero lo que sí es cierto es que para entrar a la lista de espera debe cumplir una serie de requisitos estrictos para poder estar así que Adri no ha podido entrar porque hasta que no cumpla los requisitos no puede o sea yo estoy de verdad dependiendo de ese solo examen que les acabo de mencionar para entrar a la lista de espera son ya tres años largos en diálisis esperando que todo se concluya y bueno Adri como figura pública está haciendo esta denuncia seguramente muchísimas personas están atravesando la misma situación no puede intervenir la sociedad de transplantes de órganos para que estos procesos se agilicen hacemos todo lo posible pero digamos que es una rama completamente diferente Mónica realmente digamos que nosotros somos los técnicos aparte técnica la parte de la academia cierto al otro lado pues viene la parte estructural el tema administrativo que nosotros no intervenimos dentro de eso exacto Bernardo en comercial le me dijo puedo decir algo yo le dije claro que puedes decirlo que es lo que tienes que decir Bernardo por el caso de mi enfermedad sí o sí yo tenía que recibir trasplante de médula ósea y dentro de las posibilidades estaba el banco de médula entonces de alguna manera yo estaba convencido dentro de la ignorancia que en Colombia había banco de médula ósea y voy a otra clínica que me permite la EPS y me dice no es que aquí en Colombia no hay banco de médula ósea no tienen fondos no, nadie toca pedir un sellador en el banco de médula ósea pero ni siquiera no, no tenemos sedes en Colombia nada ni siquiera entonces el médico me explicó vamos a buscar un donante idéntico no relacionado es decir alguien en el mundo que comparte esa característica genética en particular y yo wow 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 ósea en Colombia no hay un banco de médula y el doctor me dice con un poco de incomodidad no, es que eso no se ha logrado acá y yo lo que decían del estado emocional del humor en ese punto en ese punto yo dije se me osea casi me quedo sentado como estaba y hay que hacer ¿no? hay que buscar hijos no tienen mis papás ya no me pueden donar médula medias hermanas yo si con ellas y al principio yo no quería hablar tanto de esto porque se vuelve como te ponen la lápia todos la tenemos lo que pasa es que ahí te saludan con cara de corona y de hola ¿cómo estás? entonces no yo prefiero preferí aguardar hasta cierto punto donde ya tenía que decirlo mi hermana lo recibió muy fuerte pero automáticamente ¿qué hay que hacer? es decir si mis dos hermanas mis dos medias hermanas no hubieran podido ser compatibles y una cosa de tiempo todos compartimos esas circunstancias que cada el cronómetro el cronómetro está ahí entonces banco de médula porfa banco de médula el humor pero hablándolo en serio el humor es la autoburla el humor es tomarlo todo con esa no ligereza pero sí respirar un poco y empezar a burlarse de estas situaciones ¿cómo ha sido y qué recomendarías en ese sentido para pacientes que están en este momento viviendo una situación fuerte a través del humor? ¿cómo poner las células a sonreír? exacto es que es un tema muy delicado porque yo voy a contar a manera de experiencia personal yo dirigía las audiciones del programa los sábados y cuando la gente llegaba a hacer chistes sobre el cáncer pues a mí me daban risa normal cuando mi mamá se enfermó de cáncer ya los chistes no me causaban tanta gracia porque ya estaba tocando fibras muy profundas sin embargo entendí que para hablar de un tema con humor se necesita criterio cuando llega el cáncer pues claro la primera respuesta es miedo ¿por qué a mí? ¿por qué no a mi hermano? pues porque uno se pregunta cosas ¿qué hice mal en esta vida? en ese momento tanto político y no me da ni gripa imagínate que yo salí del canal del canal en el que trabajaba y claro eso para mí fue un salto al vacío yo no sabía qué iba a hacer dónde iba a seguir trabajando y justo llega el cáncer a darme una cantidad de material y me di cuenta que el humor activa todos los neurotransmisores y las glándulas del humor la oxitocina la opamina una cantidad de cosas que sí funcionan cuando yo empecé el procedimiento entendía que el mieloma múltiple no se cura que hay que buscar una forma de llevarlo y que extienda la vida la calidad de vida pero extrañamente después de hacer una película que se llama sana que sana acerca del sistema de salud es una denuncia lo que pasa es que es con humor entonces la gente o no entiende o lo ve muy ligero pero nosotros denunciamos que hay gente que se muere esperando una quimio por el sistema de salud que tenemos por la forma en que estamos yo siempre lo dije yo fui privilegiado de contar con una póliza muy buena y me atendieron súper rápido y eso fue una bendición porque esto es una carrera contra el tiempo o sea cada segundo cuenta y cada momento en donde el cáncer o la enfermedad va avanzando pues es terreno que vamos perdiendo evidentemente me burlé de la situación reí y hoy en día el show tiene una gran parte de testimonio porque lo que decía Bernardo la primera impresión de alguien cuando sabe que uno está enfermo es como ay pobrecito se va a morir y uno mismo empieza como a autolamentarse entonces a través del humor descubrí por ejemplo que tener cáncer tiene ventajas así no gasta en peluquero es una ventaja no deja pelos en el jamón gran ventaja sobre todo cuando uno está casado fortalece la fe eso sí es verdad aleja hipócritas también es increíble la cantidad se quedan los que son sí es un filtro tremendo pero aprender a ver eso es un proceso grandísimo y hoy en día estoy disfrutando de todo el proceso y hace un año la oncóloga me dijo está libre de mieloma está libre de cáncer no sé cómo funcionó pero para mí la respuesta es pues primero Dios y el propósito y segundo la ciencia y la actitud sí cuenta mucho y cuando uno se burla de la adversidad creo que es una forma muy digna de enfrentar los problemas a mí me funcionó muchísimo por el lado de Adri también siempre has mantenido una actitud muy positiva muy esperanzadora has seguido tu ritmo de vida has seguido con tus cosas viajando sin embargo los medios lo tomaron por otro lado sientes que te anularon de alguna manera que pasó con tu carrera que eso también es un golpe muy fuerte yo siento pues Hassan lo decía ahorita o sea claro él tiene una suerte y es que él él es un producto ¿no? muy especial con su humor con todo esto produce sus propios shows su propia empresa y hace una película ¿cierto? resuelve en el caso de una persona como yo que siempre he dependido como de la empresa privada en este caso pues de los canales de televisión que es donde he trabajado toda mi vida claro yo empecé a hablar de este tema y a comunicar que era lo que me estaba pasando sobre todo con una idea de que los demás supieran lo fácil que es perder un órgano porque es que es demasiado fácil o sea una deshidratación de un guayado que me lo diga la doctora puede hacer que pierdas tus riñones por ejemplo entonces mi idea era compartir esto concientizar hacer que la gente se cuidara un poquito más que fuera el médico a tiempo una cantidad de cosas y lo que recibí en cambio fue que me hacían a un lado como si yo estuviera o inválida o que hubiera perdido mis capacidades o hubiera perdido mi talento yo no supe que era que me volvieran a llamar a mí ni siquiera a un casting y has tocado puertas has pedido casting muchas veces he tocado las puertas de mucha gente he ido a las oficinas de presidentes de productores y de todo he cambiado de manager he hecho un montón de cosas y la gente lo sigue viendo a uno como si uno fuera ya incapaz de hacer el trabajo que ha hecho toda la vida y eso es muy duro y es muy triste lo que pasa es que a eso también le pongo actitud y emprendo y entonces abro un negocio acá y hago otra cosa por allá pero claro esto es lo que nos gusta imagínate Marce que un día tú llegas acá y le cuentes a la gente bueno tengo esto pilas a ustedes también les puede pasar eviten esto eviten aquello vamos a cuidarnos estos son los riesgos esto es y que a ti que la respuesta sea en un lado te saquen y nadie más te vuelva a llamar sabiendo que esto hemos vivido siempre y amamos esto que hacemos entonces es difícil también porque hay una presentadora que hay una conductora con experiencia carismática con talento con todas las capacidades con todo un bagaje y es un llamado de atención hay muchos proyectos que están estándose por aquí y aquí está Adriana Betancur en un gran momento más allá de esa condición que ya la está llevando con altura y con gallardía pero aquí está ella tenemos las ganas tenemos la victoria todo el talento el conocimiento pues acá hay tres ejemplos a un gran actor que sigue siendo un gran actor que sigue siendo películas simpáticos simpáticos guapo bien plantado doctora ¿cómo está Colombia? a nivel latinoamérica vamos a hacer a nivel mundial vamos a compararnos con los vecinos más cercanos ¿qué pasa en Colombia? en avances en este tema bueno técnicamente nosotros tenemos 33 grupos de trasplantes todos con la última tecnología todos expertos en lo que hacen en lo que hacemos estamos muy bien de equipos médicos y creo que no solamente en órganos sino en tejidos se han visto los avances dentro de dentro de Colombia importante saber que estamos en proceso del banco de médula ósea y eso es algo muy interesante y muy importante hace parte de la evolución de los trasplantes seguimos con tasas muy bajas de donación eso es algo clarísimo ¿qué es el problema? seguimos con un 6.4% de tasa de donación por millón de habitantes lo cual significa que necesitamos de ustedes que necesitamos de toda Colombia que necesitamos que nos eduquemos que entendamos que el trasplante salva vidas y que si ya nosotros no vamos a estar en este mundo podemos trascender dejar huella y salvar a muchas pero muchas personas actualmente hay aproximadamente 4.000 personas en lista de espera más o menos 3.696 en lista para riñón y 176 en lista de hígado luego sigue corazón y luego pulmones así que pues esta es una invitación realmente para todo el pueblo colombiano para que se unan para que entiendan no existe tráfico de órganos no existe cobro ni pago por un trasplante eso tiene que quedar clarísimo porque no existe ningún tipo de retribución sino nomás la retribución del corazón y adicionalmente salvan vidas mejora la calidad de vida de muchísimas personas así que la invitación de nosotros es a que trasplantemos pongamos esta conversación sobre las mesas familiares moni hablemos no más allá de la edad que tengamos de una vez dejémoslo claro miren estoy dispuesto quiero hacerlo el día que pase algo Dios no lo quiera y ojalá sea mucho más adelante donen todo lo que puedan de mi órgano para salvar vida esta vez que te decías algo Bernardo ya para redondear sí recuerdo un día la frustración de una doctora que había encontrado el trasplante y por y esto lo digo con todo el respeto y es que por ciertas creencias o ciertas o ciertas caminos espirituales que de plano insisto respeto impiden que un paciente pueda llegar a prolongar a mejorar a consolidar su proceso de vida por una circunstancia que es mayormente espiritual sí o sea ciertas creencias que impiden que alguien reciba o que el mismo receptor del donante diga no yo no puedo porque esto va a impedir que yo llegue o trascienda hasta cierto lugar insisto que lo hablo desde el mayor respeto pero lo hablo desde la frustración de la doctora que si atenemos el órgano ahí pero el paciente no lo acepta por su creencia religiosa entonces hay religiones que no permiten ni siquiera que un paciente reciba sangre donada ni donar sangre ni nada de eso eso por un lado el tema de la religión la doctora ahorita lo decía de una manera muy bonita que hay que trascender es un regalo pero más allá de eso es que te mueres te meten a un hueco y te vas a podrir o sea así todos vamos para allá y claro es o si no te meten en un horno y te vas a volver cenizas para qué necesitas tus riñones para qué necesitas ese hígado para qué necesitas tu intestino es que cuántas cosas se pueden donar y lo otro es que la gente cree que si dona le van a entregar en una cajita hecho pedazos a su ser querido y eso también hay que decirlo cuántos procedimientos hay que te entregan a ti tu ser querido perfecto y cuántas veces ha sido a un velorio y sabes si le faltan los riñones o el corazón o que al señor que está ahí en el cajón y la trascendencia espiritual está por otro lado y además que estas son decisiones que se deben tomar en vida conversar con la familia y que la familia al momento de uno fallecer pues que respeten esa decisión que tomó ese ser humano actualidad que terminó temporada en casa de borrero el 27 los miércoles a las 8 ha estado muy bien la sala estuvo el soldado del miércoles pasado que para mí es una bendición los miércoles pues no yo no sé en qué momento bogotá se volvió una idea que no duerme planes para todos y entonces ahora los miércoles hasta la de 8 a lo que dure el show hasta el 27 de marzo la baletería está en atrápalo y nada acompáñenme para que vean oh my dog y sonrían vamos a llenar ese teatro vamos a llenar ese teatro también porque están cortaditos por la misma tijera un drama familiar de un padre actor con un hijo actor y ese padre actor tiene un un cucú en la cabeza entonces es una reflexión también acerca de cómo asumimos la enfermedad no estamos hablando directamente de lo que me ocurrió pero sí como muchas veces olvidamos que lo importante de un padre y un hijo es que cada uno cumpla con su rol con su deber y ese drama tan bonito también escrito por un pelado que se llama daniel medina de espectro doméstico en la casa del teatro nacional ahí a la vuelta pero los miércoles vayan porque es de jueves este es de jueves a sábado el miércoles y de jueves a sábado y el viernes con la doctora y por este lado te necesitamos y de lunes a viernes los espero en Chona House para que se coman la mejor lechona de Bogotá ¡Sí! ¡Qué rico! La lechona para mí es un manjar redes sociales de Adri de emprendimiento de todo por favor Adri Betancur 03 en Instagram y les cuento de todo y les muestro cómo va mi vida y les muestro cómo va todo y ahí nos hablamos porque le hablo a todo el que me escribe muy bien doctora gracias por ese mensaje final que nos caló en el corazón sí creo que ese es el mensaje que Colombia done que Colombia salve vidas ese es el mensaje principal redes sociales de la asociación de la asociación colombiana de trasplantes de órganos asociación acto arroba gmail.com o en mi Instagram también encuentran todo lo que quieran sobre donación y trasplantes vamos a hablar de donación vamos a hacerlo chicos necesitamos salvar vidas y todos donamos los órganos que sirvan de nuestro cuerpo después de la muerte o incluso a veces en caso de extremos en vida vamos a quitarnos de la lista de espera que es tan dramática tan trágica y que bueno impacta el corazón de los pacientes hay regalito para todos sí hay pocillito hay cobijita para todos hay suscripción al tiempo digital hay un bravísimo gigante para estos valientes que hoy han abierto sus corazones un último un último quiero agradecer a las personas del hospital universitario San Ignacio a las personas del CJO a las jefes de enfermera a los oncólogos a todas las personas porque sé que el sistema necesita mejorar pero estoy absolutamente seguro que todos los profesionales que están dedicando su vida que nosotros tengamos un ranguito más de vida lo hacen de corazón de alma y de vida y gracias siempre y de vida y de vida y de vida Gracias.